En el anime vemos a un personaje que se cambió de anime, pero esto en el manga jamás... Sí, también se cambió de manga, viejo, what the fuck. Pero bueno, dejando de lado mis bromas de mal gusto, el segundo episodio me gustó también, pero mejor vamos al video, porque también al final les comentaré que hay algo que no me gustó. Pero bueno, yo soy Silver y bienvenidos a este segundo manga vs anime del episodio 2 de Eden Zero. Bueno, antes de empezar, quizá esto sea lo mismo de siempre. Y es que esta sección depende muchísimo de los subtítulos. Y si bien, por ejemplo, Crunchyroll y Netflix a veces tienen cagadas en los subtítulos, al menos al ser oficiales, uno entiende que debería ser lo más cercano a lo correcto en los subtítulos. ¿A qué me refiero? A que quizá algunas de las comparaciones que hago aquí difieran dependiendo de la versión de subtítulos que ustedes hayan visto. Así que les dejo eso ahí y cualquier corrección que quieran hacer lo dejan en la caja de comentarios. Pero bueno, comencemos. El episodio 2 comienza a adaptar también lo del capítulo 2 del manga, y es prácticamente igual hasta que Rebeca le dice que no los imite. Como un dato a destacar, aquí en el manga no se distinguen los diálogos del video que Rebeca le muestra, pero en el anime podemos escuchar lo que le dice al gatito azul. En general, todo lo que dice Rebeca sobre los Bcubers es prácticamente igual al manga, con unas palabras más o con unas menos, pero se da a entender lo mismo. La única diferencia notable es que en el anime, en el video, Rebeca se ve como si le hubieran dado con un hacha en las piernas, pero en el manga ella siempre se ve de cuerpo completo. Personalmente creo que se ve raro en el anime, sobre todo con ese efecto rojizo que se ve en la base de la pierna. Ahora bien, en el manga pasamos al diálogo donde ella dice que van a Blue Garden, pero en el anime añadieron esta foto y los recuerdos de Shiki en Grumble. Así que toda esta escena, incluyendo a Shiki, reafirmando que hará muchos amigos, es exclusiva del anime. Como un detalle, nuevamente aquí la ropa de Rebeca es distinta en el manga y el anime. En el anime, cuando Rebeca le dice que puede ser un aventurero, Shiki pregunta qué es lo que puede hacer, pero en el manga él no pregunta nada. Rebeca es la que le pregunta si puede ser su guardaespaldas. En el anime aquí, Rebeca le pide que sea su guardaespaldas, ya que como ella y el gatito azul son famosos, podrían correr peligro. Pero en el manga esto jamás se dice, porque al menos en este punto es lógico, Rebeca no es famosa, ya saben. Es como yo, una cosa es que tenga un canal de YouTube y otra cosa es que alguien distinto a mi mamá me conozca. Además aquí en el anime, el gatito azul le dice que incluso Shiki puede usar Etergear, nos muestran la pelea de Shiki en Grumble y Rebeca le dice que con él se sentirá más segura, cosa que en el manga tampoco se dice ni ocurre. En el anime ellos chocan sus manos, pero en el manga no vemos lo que hacen. En el anime cuando están aterrizando, Shiki grita que los edificios son muy altos y Rebeca le dice que está gritando mucho, pero en el manga no le dice nada y esto Shiki lo dice cuando ya están en la ciudad. En el anime Rebeca le presenta al gremio de una, pero en el manga ella le presenta al gremio después de rescatar al gatito azul. De hecho, en todo esto quizá te enredes un poco si comparas con el manga, ya que primero hay escenas del capítulo 3 del manga antes del rescate al gatito azul, cosa que ocurre en el capítulo 2. En pocas palabras, toda la entrada al gremio ocurre en el capítulo 3, por lo que en el manga Shiki recién ve el holograma de madre después de rescatar a este gato azul sin nombre. Como dato extra, los cameos de personajes de Fairy Tail también ocurren en el manga. Y no, este personaje no es un cameo. WTF, hijo. Pero bueno, en el anime cuando Shiki se asombra por los humanos, Rebeca le pregunta si está sorprendido, pero en el manga Shiki va directo a tocarlos. Además, en el anime añadieron los recuerdos de Rebeca cuando Shiki la manoseó, pero en el manga tampoco vemos eso, aunque sí ocurrió. Pero bueno, lo que ocurre después es prácticamente igual en ambas versiones, pero en distinto orden. Además, en el anime y el manga la pose de Rebeca es distinta cuando Shiki le preguntó por sus gafas. En el anime, el gato azul sin nombre le dice que nadie quiere ser su amigo. WTF, luego de que Shiki fue a acosar a un viejo. ¿Qué comentario más hiriente de este gato, viejo? Pero en el manga el gato azul no dice nada, porque no, viejo, ¿cómo le vas a decir eso a alguien? Por el amor de Dios. En el anime, cuando Shiki ve a madre, apunta con el dedo, pero en el manga solo la observa. Además, en el anime añadieron los recuerdos de la conversación con Shiki sobre madre, conversación que como dije en el video anterior, tampoco existe en el manga. Toda la escena de Shiki corriendo y pidiendo deseos a madre, tampoco ocurre en el manga. Así que avanzando, en el anime Rebeca le dice que ella está en algún lugar del universo, pero en el manga solo le habla que esta mamacita es enorme y todo eso. En el anime Rebeca dice que madre es adorada como una diosa que puede cumplir deseos, pero en el manga solo dice que la adoran como la diosa del espacio. En el anime, Shiki dice que quiere conocerla, pero en el manga solo dice que cree que la conoce. Como dato extra, en el anime aquí debería haber un personaje que no aparece y que en teoría ya debería, valga la redundancia, haber sido presentado, pero no le haré spoiler a nadie. En el anime, uno de estos simios que se ríe de Shiki le dice que madre está fuera del cosmos y que admita que no la conoce, pero en el manga este diálogo no existe. Aquí en el anime salen del gremio y se da la escena donde secuestran al gato, pero en el manga nos presentan a otro personaje que en el anime no apareció todavía, es decir, ellos no salen del gremio porque es obvio. En este punto de la historia, el manga ya había resuelto el asunto del gato azul sin nombre. Así que toda la conversación que vemos antes de que secuestren al gato no existe en el manga porque a diferencia del anime, el gato azul que todavía no sé cómo se llama es secuestrado luego de que Shiki le pregunta a Rebeca por qué estaba usando gafas, cosa que en el manga se lo pregunta en la calle y no en el gremio. En el anime, el creador de este momento, Latam, pregunta si este gato viene del planeta Exid cuando ya va en la moto, pero en el manga esto lo pregunta apenas lo atrapa y antes de escapar. De hecho, aquí en el manga además dice que puede ganar una fortuna vendiendo a este gato. Como dato extra, el nombre Exid que escuchan acá y el nombre Exid que escuchan en Fairy Tail no se escribe igual, por si las dudas, aunque el gato es prácticamente igual. En el anime, el momento Latam con patas dice que el nombre de este gato es raro, cosa que en el manga no... Sí, es igual porque es obvio. ¿Cómo se va a llamar Happy? Ese es el gato de Fairy Tail. En el anime, Shiki vuelve a decir que le devuelva al gato azul sin nombre, pero en el manga aparece de una este villano random. Además, en el manga el tipo del momento Latam añade que se robó al gato, pero que su dueño lo persiguió. Diálogo que en el anime no vemos ni escuchamos. Todo lo demás es prácticamente igual en ambas versiones, pero cuando vemos el otro flashback en el anime dicen que el conductor se desvió, pero en el manga dicen que parece que es un conductor borracho y por eso se desvió. Ya saben, otro momento Latam. Además, en el anime vemos al gatito azul con sangre y que casi murió antes de saber cómo se llamaba, pero en el manga, además de la sangre y además de no saber cómo se llamaba, parece que el gato azul perdió todo desde el torso hacia abajo. Pero no me voy a quejar por esta censura en el anime, ya que en sí en el manga también está censurado, así que por favor viejo. Además, ojo aquí, en el anime nos censuraron la cara de un personaje muy importante. En fin, cuando Rebeca se vuelve loca, en una de las escenas que siempre he dicho fue una de mis favoritas al comienzo del manga, pero bueno, en el manga grita que mueran, pero en el anime gritó que no se los perdonará o algo así. En el anime, este subnormal dice que un buen arma es una ametralladora, pero en el manga dice que lo único que un arma necesita es una gran cadencia de tiro como la del arma que él tiene. Quizá va para el mismo lado, pero lo dijo diferente, pero bueno. En el anime, Rebeca dice que su todavía no sé cómo se llama blaster puede disparar balas en ráfaga, pero en el manga dice que le mostrará la verdadera cadencia de tiro y grita, vamos, todavía no sé cómo te llamas blaster. Les juro que dice esto. En el anime, dice que le des like al video y que te suscribas al canal. Les juro que dice esto también, pero bueno. Cuando Rebeca remata a este villano de segunda, le dispara hacia atrás al tipo que inició todo este momento latán. Pero en el manga esto no ocurre. Además, la pose de Rebeca al caer es diferente. En el anime y el manga, el tipo ese al que señala el gatito azul como androide es diferente. Y... WTF? Quiero hacer un parón aquí porque toda una vida intentando pasar desapercibido y como humano tirada a la basura porque este gato soplón lo mandó al frente, viejo. WTF? No te lo puedo creer, viejo. Pobrecito. Anoten a este como el primer personaje con una vida miserable de aquí al futuro. Pero bueno. En el flashback, en el anime, el gato azul dice que se convirtió en una máquina sin nombre. Pero en el manga dice que es un gato mecánico sin nombre. Que es prácticamente lo mismo. Ahora bien. Como un detalle, en el manga y el anime el diseño es diferente. Pero seguramente en el manga si vuelven a mostrar este flashback, el gato azul se verá como en el anime. De hecho, hay otro personaje que no voy a mencionar para no hacer spoiler, cuyo diseño también cambió de forma drástica en el manga con el pasar del tiempo. Ya saben, de repente los mangakas hacen algunos rediseños de personajes. Ahora bien. Terminando el episodio, al final vemos a un personaje que... Sí. Si antes decía que se cambió de manga, ahora puedo decir a todo pulmón que se cambió de anime, viejo. WTF? Pero toda esta escena es igual en ambas versiones. Por si las dudas, si alguien vio alguna versión donde esta mina se llamara Elsie Escarlata, eso es solo un troleo, ya que el nombre de esta mina con este diseño de personaje nunca antes visto es Elsie Crimson. Conclusiones e impresiones. Bueno, algo bueno y algo malo. Empecemos por lo malo. Creo que la animación es bastante buena, es decir, esto no es Kimetsu no Yaiba. Pero para la media general de los shonen de pelea o de aventura, diría que esta animación es lo suficientemente fluida para ser buena. Ahora, una cosa es la animación y otra cosa es el dibujo. Ya saben, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Y qué quieren que les diga? Ahí diría que está el punto relativamente más bajo de Eden Zero en los dos episodios que llevamos. Y es que el dibujo a veces flaquea y mucho. Y sí, viejo, tengo que decirlo. Esto es un manga versus anime, así que no puedo evitar hacer la comparación. ¿Y qué quieren que les diga? Esto. Y esto no transmite lo mismo ni de cerca. De hecho, ustedes saben que yo no sé mucho de dibujo. De hecho, no sé nada de dibujo. Pero siento que yo mismo hice el trazo de estos personajes con pluma en Photoshop, viejo, what the fuck. Lo bueno de esto, entre comillas, es que en los momentos más importantes del episodio, el dibujo mejoró. Sin ser la gran cosa, pero mejoró. Así que eso me dice que el encargado de todo este mambo es muy vivo, muy inteligente, y sabe dónde tiene que apretar y dónde no. Así que sí, considero esto un punto bajo. Pero no es nada grave todavía, porque de momento todo lo demás que me deja este anime en cuanto a impresiones es bueno. Al hacer la comparación con el manga, puedo notar que en el anime hay un trabajo de guión. Lo dije también en el video anterior del episodio 1, y es que se nota que cada cosa que añaden tiene un porqué. ¿Te ponen la escena inventada de Shiki y Shiki en el episodio 1? Pues bueno, esa escena no se deja ahí flotando en el espacio, sino que se usa para el momento donde Shiki ve a madre. Los flashbacks que se inventaron de Granville en general también están bien implementados, ya que le agrega algo de peso a la frase de Shiki de querer hacer amigos, y lo mismo para la escena cuando pide su deseo frente a madre. Tal vez lo único que no me queda claro es por qué el cambio en el orden de los acontecimientos. También imagino que la censura de este personaje será para darle más suspenso cuando aparezca otro personaje que tiene que ver con él. Sobre la transformación del gatito azul, como les comentaba en el video de análisis del trailer, parecía que iba a tener una transformación muy buena en el anime, y así fue viejo. También la transformación del gatito azul que parece que tendrá una animación bastante cool en el anime. Pero bueno, en el próximo episodio veremos posiblemente a dos personajes nuevos con la posibilidad de ver a un tercero que es importante, así que ahí veremos qué pasa. Déjame tus impresiones también en la caja de comentarios, que siempre me gusta leer lo que ustedes dicen. Recuerda que todos los sábados en la noche estaremos viendo los episodios del anime de Eden Zero en Twitch y Discord, así que si quieres acompañarme, en la descripción tienes los links. En fin, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like, así me ayudas como no tienes idea, de verdad. Y si te gustó el video, entonces así como jugando, te recomiendo el que está ahora en tu pantalla. En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video.